Platicamos con Marcela Mistral, después de la situación que pasaron con el brazo quebrado de Toñito, pues bueno, pues ante toda situación, tuvo listo una piñata que es todo un proceso aquí en Monterrey, no se diga. Vamos a escuchar, adelante. Claro, yo me quedé ronca sin voz por el sustazo que nos metimos. Son accidentes que pasan, dentro de lo malo, lo bueno. Se le reconstruyó su bracito. Nos felicitó el doctor porque va muy bien cuidado. Le faltarán cuatro semanas para a ver si ya se lo quitan y listo. Pero por lo pronto, pues entre azul y buenas noches, pero se logró. Ya lo de Poncho ya estaba hecho. Solo faltaban detalles. Y pues gracias a Dios me siento tranquila. Ya después de hoy, a ver qué más se me va, la voz, la cordura o algo, pero pues a festejar al niño. Amigos, sí, la verdad es que siempre está bien lleno las piñatas de los niños porque, pues, colegios, familias, amigos y todo. Pero sobre todo el cariño de la gente y ver a los niños felices y muy divertidos. Y pues ustedes que siempre nos están acompañando en momentos importantes. Claro. Y pues ya sabes, la mamá siempre va a estar loca en la piñata. Sí, del Real Madrid porque el niño quería del Real Madrid y a conseguir las playeras. Ahora no le falta playera a nadie. Compré como 15. Este, y aquí anda Ivana también. Llegó a tiempo. Pudimos hacer las fotos, hermanos, con Ivana, cosa que nunca podemos hacer porque, pues, ella está en San Antón, está en clases, todo. Entonces, pues, no, cállate, muy felices. Ya, Toñito, este, ahí anda. Sí, ahí anda, pero bien amarrado con su cosita esta. Y, este, y pues, nada, aquí reunidos, bisabuelos. Mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo acaba de cumplir 86 años. Este, entonces, pues, aquí también anda la abuelita de mi marido. No, 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 felices. ¿La familia reunida? Todos. Mi mamá, mi suegra, todo el mundo.